Aplausos Querido Tomás, querida Carmen, compañeras y compañeros, premiadas, querido premiado, Isaías, es un placer de verdad estar aquí, no es poca cosa la que nos une esta tarde, nos une la amistad, la solidaridad y la generosidad de las personas que han recibido un premio en esta tarde y el compromiso y los valores, el compromiso con el que hacer diario para construir un mundo mejor, para construir una sociedad más subvalutaria, más prisa, más democrática y definitiva, ese compromiso y esos valores que hicieron que un día nos afiliáramos a este gran partido, a este partido socialista y obrero. Pero además, todo esto envuelto con el recuerdo de nuestra querida Ana Duthor, tan presente hoy, querido Antonio, como decía, no es poca cosa, porque además, prácticamente eso, estamos inaugurando esta nueva sede del PSM, creo que se ha celebrado solamente una ejecutiva, por lo tanto, el acto de inauguración oficial es este. Hace más de 100 años que el Partido Socialista abría la primera casa del pueblo, lo hacía precisamente en Madrid, y un siglo después seguimos levantando lugares de encuentro, seguimos defendiendo los mismos ideales con esa esperanza transformadora y con compromiso, que es en definitiva la palabra que alienta nuestra acción diaria. Y hoy, como entonces, nuestras sedes están al servicio de la militancia, pero sobre todo están al servicio de la sociedad, al servicio de la ciudadanía, porque eso es lo que realmente nos importa a la gente, solucionar los problemas de la gente. Aquellas primeras sedes que se abrieron fueron semillas que exterminaron por toda España y que todavía están dando sus frutos en el pleno siglo XXI. Estoy convencida, Tomás, de que esta nueva sede será una semilla en torno a la que se generen ideas, se generen proyectos que posibilicen los consensos, que aúnen voluntades, que sea el lugar donde el trabajo y el esfuerzo cristalicen en un proyecto político sólido que nos haga ganar los próximos años. Estoy convencida de que así sea. En este partido nuestra inspiración está en nuestros valores clásicos y las mías son, compañeras y compañeros, las mismas de siempre. Trabajar, trabajar y trabajar. Sumar esfuerzos a una voluntad de trabajar duro y mirar hacia el futuro con optimismo, con ilusión y aunando todas las energías. Esta sede está llena hoy de energía positiva y así es como tiene que ser también en el futuro. Con fuerzas renovadas para seguir avanzando. Avanzar hacia más cotas de libertad, hacia más cotas de justicia y de igualdad. Porque eso es lo que nos hace útiles ante la sociedad. Y esos son los valores sobre los que tenemos que construir nuestra realidad todos los días. Vivimos unos momentos en la actualidad en los que precisamente tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que redoblar ilusión, entrega y trabajo. Y creo que es oportuno subrayarlo hoy, sobre todo que recordamos a Ana Poutor. La conquista de los derechos de las mujeres, la conquista de la igualdad real, es producto de un trabajo coral. Pero en ese conjunto siempre hay individualidades que fijan objetivos, que señalan los caminos. Son las vanguardias. Sin duda, a nosotros todos. Era una vanguardia. Hoy, junto a Ana, homenajeamos a todas aquellas personas que sobresalen del conjunto para acompañar, para impulsar ese trabajo compartido. Sin duda, quienes hoy habéis recibido este premio, soy dignas, merecedores del mismo, digno merecedor del mismo. Por eso, quiero transmitiros a todos, a todas y a él, una enorme gratitud y también hacia todas las mujeres. Las recordadas, pero también las anónimas, como bien decía Amparo, las invisibles, que tantos lucharon por la igualdad sin ningún reconocimiento a cambio. Normalmente pagaron un alto precio desde el anonimato, tuvieron que pelear mucho y nadie absolutamente dañe se lo reconoció. Estos premios subrayan la capacidad, el mérito, el talento, el trabajo, el compromiso y quizá lo más importante, que es confiar en nosotras mismas, ser conscientes de nuestras potencialidades, sabernos guionetas y a la vez herederas, al mismo tiempo herederas. Porque aunque procedemos de una larguísima tradición, hicieron un trabajo tremendo las que nos precedieron en esta lucha, sin embargo, todavía seguimos siendo las primeras en traspasar algunas puertas. Porque las resistencias existen y además son fuertes. Cuanto más avanzamos, más nos atacan. Cuanto más ensanchamos nuestro ámbito de libertades, cuanto más profundizamos nuestros derechos, cuanto más buena nos hacemos de nuestra condición de ciudadanía y tomamos la palabra y decidimos por nosotras mismas, más duras son las críticas y los ataques. Y todas vosotras sabéis perfectamente de qué os estoy hablando. Sabéis lo duro que es el camino que estamos transitando y sabéis que lo tenemos que recorrer juntas y acompañadas de los cada vez más hombres que han decidido acompañarnos en este camino de justicia, de igualdad y de dignidad. Enhorabuena a Lourdes Hernández, gracias por ese esfuerzo diario, por poner tu granito de arena cada día para trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres. A José Zapado, gracias por esa militancia socialista, sindicalista y feminista. A Amparo Rubiales, gracias por tu ejemplo, por tu trayectoria, porque sin duda eres un espejo en el que todas podemos mirarnos. A la área de mujeres del Instituto Cultura Gitana, ya es hora de la disabilización de las mujeres gitanas, que tanto trabajáis cada día en muchas ocasiones, desde la Monimato, a la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, gracias por poner voz a quienes no tienen voz. A la Asociación de Mujeres Cineatras y Medios Audiovisuales, nos queda hablar por camino y por recorrer, pero sin duda vuestra aportación es imprescindible para eso de cambiar esquemas, de cambiar mentalidades, de cambiar la cultura, que sin duda es el paso más importante que nos queda por dar. Y gracias a esa yad no fuente, enhorabuena por ese reconocimiento al hombre igualitario, gracias por ese agrupémonos todas, por esa biografía de Clara Campoamor y por tu pelea diaria en cada tertulia y en cada uno de los espacios. Gracias por vuestro trabajo, de verdad, por vuestro esfuerzo y por vuestro ejemplo. Todas sabéis lo empinado que a veces parece el camino, las empinadas puestas que escribe Amparo Rubiales, yo creo que es un magnífico título para esa columna. Es verdad que algunos habéis incorporado de una manera más reciente al compromiso público por la igualdad, otras lleváis ya muchos años y otras lleváis toda la vida de militares y de altruismo por los valores en los que creéis. Muchas veces con más trabajo en silencio que a la vista de todo el público, la mayoría de las veces. Pero en el largo relato de la igualdad, aún inacabado, cada gesto, cada palabra, cada imagen, cada paso es importante y todos juntos van tejiendo esta historia de justicia y dignidad que es la lucha por los derechos y por las libertades de las mujeres. Amigas, amigos, la igualdad no es una utopía, tiene que ser una realidad para todas las mujeres en el mundo. Y bueno, si fuera una utopía tampoco importa porque dicen que las utopías no son más que verdades anticipadas. Tiene que ser una realidad para todas las mujeres del mundo reconociendo nuestra diversidad. Se trata de democratizar la excelencia, proponer un diálogo fructífero y enriquecedor entre voces diversas que comparten el deseo de un mundo más justo, de un mundo más igualitario y esos son objetivos de este gobierno. Porque este es un gobierno convencido de que sin igualdad simplemente no puede haber democracia plena. Nuestra tarea, por tanto, es el presente y el futuro. Construir una sociedad moderna donde mujeres y hombres sean lo que quieran ser en función de sus méritos y de sus capacidades y no en función del sexo con el que hayan nacido. Y para ello, queridas amigas, compañeras y compañeros, tenemos que seguir trabajando cada día, trabajando muy duro para construir ese mundo más justo, ese mundo más libre y más igualitario. Para ser dignas herederas en definitiva de quienes se dejaron la piel por intentarlo para ser dignas herederas de mujeres como el autor. Decía el escritor de hoy Casares que escribir es añadir una habitación más a la casa de la vida. Yo estoy convencida de que todas las personas premiadas con vuestro compromiso, con vuestro ejemplo, con vuestro trabajo, habéis añadido una habitación grande y luminosa a esta casa nuestra que es la de ser y sentirnos ciudadanos y ciudadanas de un futuro más justo, más igual, más democrático, más habitable. No dejéis de hacerlo porque esta casa nuestra necesita de los mejores arquitectos y arquitectas. Así que termino animándoos a seguir navegando en la dirección de la justicia y de la igualdad, venciendo las resistencias, siendo capaces de capear los obstáculos, aunque sea contra corriente, porque al fin y al cabo quien navega siempre con el viento a favor va siempre muy de prisa, pero normalmente a ninguna parte. No tenemos que recurrir desde luego ni al insulto ni al grito para convencer, no tenemos que apelar al miedo para movilizar, no tenemos que mentir para ganar. Nos basta con ser lo que somos, con ser auténticos, con ser nosotros mismos, con nosotras mismas, con decir lo que pensamos, con trabajar cada día. Eso sí, juntos, muy juntos, hombres y mujeres, unidos definitivamente frente a todos los mundos que nos puedan poner por delante. Y entonces ganaremos no solo la elección en el domano, ganaremos lo que es más importante, el futuro. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.